Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video sobre Anime Souls, yo soy Sagato-san y en este video quiero mostrarte la manera más rápida y efectiva de subir de rango y tal vez de comprar algunas auras porque ya con los cambios que le están haciendo los juegos de Anime Souls, definitivamente vale la pena que sepas esto, así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox y para comenzar este video quiero decirte que esto que te voy a comentar funciona desde este mapa, que este mapa es el Coliseo, es el número 23 desde aquí funciona chicos, porque a partir de aquí los bosses tienen suficiente vida y se vuelven un reto, así que yo lo voy a hacer, aquí ya no es reto para mi yo lo voy a hacer con el nuevo mapa que acaba de salir chicos, voy a darle click aquí y ahora estos enemigos de aquí, estos bosses tienen bastante vida chicos por ejemplo este tiene 2 de T's, vamos a, vean, ya ahorita me gusta que el Ultimate sea de un solo hit, que sea rápido porque Vegeta sinceramente a mi no me gustaba vamos a ver cuánto me está dando, para esto obviamente necesitas tener muy buen rango en Hero T's, ahorita tenemos el x2 de almas, vean me da 42 T de Q vamos a ver cuánto nos está pidiendo, solamente maté uno chicos, solamente maté a uno, vamos a ver cuánto nos están pidiendo aquí hay gente que todavía sigue intentando conseguir la nueva skin, me está pidiendo 5, fíjense, me está pidiendo 5, hice 42 al matar 1 así que vamos a subir, ya tengo el siguiente nivel, el siguiente me pide 50, así que otra vez nos vamos al último mapa chicos porque antes dirías, bueno es que tengo que esperar a que salga el Time Trial Hard para avanzar, no, ya no lo necesitas por lo menos para los rangos y para algunas auras ya no lo necesitas, aquí vamos a derrotar, obviamente soy bastante, bastante débil vean tengo, pues tengo muy poquito chicos, lo que podemos estar haciendo ahorita, como soy bastante débil vámonos al mapa 11, donde está, vámonos al mapa 11 porque aquí tenemos el x2 de energía y aquí nos quedamos un ratitito chicos, aquí por ejemplo, vean rapidísimo, estamos incrementando de casi casi de 3 SPV en 3 SPV yo creo que cuando lleguemos a, ¿cuánto tenía? tenía bien poquito, yo creo que cuando lleguemos a 200, en mi caso obviamente eso depende mucho de en qué nivel estés, en qué mapa estés, cuánto tengas de Hero Test, etc, etc yo creo que con 200 SPV ya va a ser más que suficiente para regresar al boss que teníamos antes y darle una guamisa no matarlo de un hit, obviamente, pero sí hacerlo rápidamente ¿cuántos eran los rangos que nos estaban dando ahora? ahora nos están dando 4 rangos ya hicimos 1, ahorita hicimos otro, déjenme llego, vean, ahora sí tengo 0 de fantasmas, de almas déjenme llegar a 200 chicos, 95, 90, ya llegamos a 200 chicos, ahora sí vean, estuve, ¿cuánto tiempo estuve? 30 segundos, 40 segundos y ahora sí, vámonos con este de aquí vamos a derrotarlo, ahora sí mi ulti debe de ser muchísimo más poderoso vean, ya, ya con esto, ya con esto es suficiente, yo sé, voy a decir, Zagato, pero todavía es tardado no es tan tardado, ¿vieron lo que hicieron? ¿vieron cuánto tardé? realmente me faltan que, ya le bajé la mitad chicos o sea, y me tardé 30, 40 segundos en el mapa de Ichigo, de Bleach, precisamente para subir más rápido entonces ya, cuando hice el video de, de, de qué es lo que venía en la actualización subí, subí una clase, ahorita subí otra, que es la segunda clase ahí obviamente con el Kagune se va, adiós y otra vez chicos, necesitábamos 50 y ahora tenemos 62 y tenía 0 almas chicos 0 almas tenía y con esto es suficiente aquí le damos click la que sigue son 500 este vamos a tardar un poquito más que es la última pero ya se la sabe, nos vamos aquí otra vez a Hollow Dimension para subir cada vez más rápido y una vez que podamos derrotarlo ahora sí no va a ser que solamente con uno es muy probable que necesitemos unos son 500 TQD, es probable que necesite 5 derrotar 5 así que ya saben, a partir de 200 chicos, bien, ahora, ahora estoy subiendo súper rápido, ya estoy haciendo 637 SXV o sea, y a partir de 200 chicos ya puedo derrotar rápidamente al boss y necesitaría derrotarlo 5 veces saludos, saludos chicos saludos tengo que llegar a 200 vamos a ver tenemos aquí ya casi llegamos a la meta de los 200 vean, solamente estoy en unos 30 segundos tal vez un minuto a lo mucho ahora sí, nos vamos al último ahorita salió el Tantriar Hard pero no lo necesitamos para rangos y para algunos algunas auras no lo necesitamos chicos sinceramente hay que aprovechar que ahora los voces están aquí están sinceramente están para aprovecharse de ellos esa es la realidad están para aprovecharse de ellos vamos a ver cuánto me está dando ahorita necesitamos 500 TQDs y eso significaría y eso significaría vamos a ver hay que recordar que estos voces tardan 15 segundos en reaparecer y el Tantriar tarda media hora entonces es más rápido aquí eso sirve para las clases chicos yo ya estoy full en casi todo así que rápidamente vean me dio 94.38 TQDs necesito 500 entonces necesito matar pues déjame ver si estos chiquitos también me cuentan para llegar a eso ay vean estos también se me resisten no estos me están dando NTS entonces ya no necesitas esperar al Tantriar de decir bueno cada media hora voy a estar haciendo el rango no y porque es importantísimo hacerlo rango lo más rápido posible porque así ya sabes que tanto tu energía como tus almas ya no van a decaer ya simplemente es estar incrementando 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 fíjense eran 200 chicos eran 200 lo que estaba teniendo de energía y ahorita ya casi tengo el doble ya casi tengo 400 ya se va más rápido este boss ya se fue no ya se debe de ir con menos con menos ultis ya tengo 400 chicos y vean ya tengo 188 TQDs esto es la manera más rápida chicos y 15 segundos después debe de aparecer precisamente el boss y aquí está vamos a pegarle y ahora cuánto estamos bajando ahora con el ulti uy ya prácticamente de dos ultis se va y ahorita va a seguir el kagune entonces fíjense ya me falta nada más un rango un ulti más y ya tengo este ya tengo casi los 300 necesitaría 3 3 más aquí ya se fue cuando aparezca no sé si con un solo con un solo kagune se debe de ir el siguiente boss pero no sé si me dure el tiempo suficiente para cargar el el ultimate vamos a ver chicos y esta es la manera más rápida y es súper importantísimo que apenas llegues ya sea el coliseo o cualquier mapa superior hagas esto para subir lo más posible de rangos y obviamente ya le bajé la mitad y ese es normal es un ataque normal esto es rapidísimo así ya subimos los rangos ay casi que quedó bien poquito de vida ahora con 3 ulti se va mátalo antes de que haga que sea el ulti ah no no fue así ya tengo 377 chicos dos veces más dos veces más y ya voy a maxear rangos y saben cuánto tardas en hacer esto jejeje pues prácticamente te tardas no sé unos 5 minutos vamos a ponerle 10 en lo que si no estás maxeado en Hero Test y todo lo demás ah pero bueno si ya sé por qué ya sé que está pasando aquí pero bueno vamos a seguir atacando chicos y ya tengo este 400 uno más uno más que se vaya chicos y ya voy a pasar a tener el máximo en cuestión de de rangos saben qué es lo que está pasando que fui y dejé mi Six Eyes lo dejé guardado jejeje por eso estoy bajando tan poquito jejeje pero de todos modos poquito entre comillas tenemos el x2 del evento pero hubiera lo hubiera hecho muchísimo más rápido pero bueno eso no es ningún problema ya tenemos los 500 chicos ahora sí nos vamos al primer mapa que es este de aquí y ahora sí según yo ya estamos maxeando en cuestión rango 500 T de Fuzz listo ¿vieron? rapidísimo chicos en menos de 10 minutos ya tenemos el máximo de rangos y ahora sí a partir de aquí desde mi punto de vista hay que farmear energía porque ahora sí necesitamos entrar a este bueno antes de eso vámonos este alchemiland vámonos para acá chicos para recuperar mi Six Eyes que lo había perdido ahí lo tengo ni sé cuál es el que tengo ahorita vean lo tenía guardado tengo Disaster Flames con razón bueno ahora sí chicos vámonos al mapa número 11 o a donde quieran ustedes para poder estar yo voy a farmear algo de energía precisamente para entrar al Town Trial y ahora sí seguir farmeando con las auras y también con las espadas bueno chicos yo soy Sagato San espero que les haya gustado este video si fue así te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que veas esta lista de reproducción donde tengo más videos sobre Anime Souls nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao